¡Vente de feria con nosotros! En Saks celebramos Fercom Saks, la tercera feria del comercio de Saks. El fin de semana del 17, 18, 19 de junio, todos nuestros comercios tradicionales salen a las calles, además de música y actividades infantiles. Fercom Saks, días 17, 18, 19 de junio. Parque de los Príncipes Junto Instituto, organiza Asociación Comerciantes de Saks, colabora Ayuntamiento de Saks, Concejalía de Comercio.